Música 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 No tuve otra fios, ni odio de masosa El culpable sos vos por la mierda que sos Mis pensamientos que hicieron realidad Y ahora imbécil muerto estás Te entiendo algo de mal Música La ira nace, la fluya en el que Matándose estoy en mi mente No aparecen nuevos caminos Y cuña le encuentra su destino Te entiendo algo de mal Música Música Música